Ojo cuidado con este David Álava, que le viene a mi equipo al pelo. No sé si hacérmelo, estoy en duda. Piden 84, 85, 86, 87. Ponedme en los comentarios aquí abajo si vosotros os lo haríais o os lo habéis hecho y qué tal. Porque yo estoy en duda, estoy en duda, porque a mi equipo le viene espectacular. ¿Que cuál es mi equipo? Espérate, no te vayas y míralo, espectacular. Bueno, 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 compra tus monedas de Nije Baul para hacerte el mejor equipazo en FIFA 23 o para abrir los mejores sobres. Utiliza el código KIKI para el mejor descuento. Link en la primera línea de descripción. Y si quedas 7 millonarios al instante, pues entra en la descripción que también tiene FIFA Jackpot. Aplica el código KIKI para un 20% extra de puntos. ¿A qué esperas? FIFA Jackpot, tu web de sobres virtuales. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Estáis bienvenidos a mi canal de un nuevo vídeo. Como siempre, vamos a presentar el equipo con el que jugamos FUT Champions. Cuidado, cuidado, cuidado. Hemos hecho un par de fichajes, sobre todo en defensa, ahí en la delantera. Hemos cambiado la delantera por completo. Yo creo que Haaland, mi Haaland ha caducado. Ya no corre como corría antes y ya no marca lo que marcaba antes. ¿Qué está pasando, Haaland? Cuéntame qué ha pasado. Pues voy a pedir para este equipo, chicos, porque en la vez anterior le disteis unos casi 300 likes. Así que yo creo que 300 likes en este equipo estaría bastante bien para celebrar y subir la semana que viene el equipo ya modernizado con otros nuevos fichajes. Así que bueno, dicho esto, compartir el vídeo, dejar aquí un like. Como he dicho, suscribiros al canal para no perder ningún vídeo y bueno, comenzamos. Bien, ahí está por Rostería. Hoy no está Minikiki, hoy le vamos a echar de menos. No está Minikiki, no hay sobre y es lo que más le gusta abrir a él. Vamos allá, venga. En la portería, como siempre, de momento se mantiene el mejor portero del mundo. Por cierto, tenemos en esta plantilla al mejor delantero de FIFA 23. Es una pasada, brutal, brutal. Y además la versión que yo tengo mejor, así que es escandalosamente bueno. Bien, ahora veremos a él y veremos imágenes sobre él. A ver, Ter Stegen. Ojo, ojo ese guante ahí. Es el mejor portero del juego. El mejor sin duda, para lo imparable. ¿Que se come goles? Bueno, sí es verdad que con el exterior. Yo de momento he tenido la suerte de no sufrir a rivales que me marquen con el exterior. De momento, así, no sé, creo que nos deparará el futuro. Bien, la banda derecha ha salido ese Jesús Navas que igual lo fichamos. Pero de momento es que Walker va de absoluto loco. 116 partidos, un golito. Transistencia, va muy, muy bien. Es muy fuerte defendiendo. Y todo el otro tiene un físico bastante, bastante top. Muy buen jugador. Y aquí, pues más de lo mismo. Tengo a Davis en el banquillo y no tiene sitio. De momento, Teo Hernández. Fijaos aquí Davis. Davis, ahí está. Que quería ponerlo, pero para meter a Davis tengo que cambiar medio equipo. Así que de momento, fijaos aquí banquillo. Fijaos aquí, Haaland, Haaland. ¿Qué te pasa? Haaland, por Dios, sonríe. Increíble. A ver, Teo Hernández. 81 partidos, 3 golitos, 4 resistencias. Yo de momento tengo dos sistemas. Uno con el que sí ataca. Y hace mucho daño cuando vamos perdiendo. Y la presión alta. Y otro, pues más resguardadito la ropa, ¿no? Bien. Que es con el que empezamos los partidos. La zaga. Primer cambio. Ahí está. El señor Militao. Que me salió el otro día. Ya 14 partidos con él. Yo creo que lo voy a vender después de terminar este Champions. Lo voy a vender. Está en 100.000 monedas ahora mismo. Y no quiero perderle porque está bajando todo. Igual ahora dicho 100.000 monedas. Y ojo porque lo mismo, este hombre ha bajado. ¿Quién sabe? A ver, Militao. Pues 96.000. Y Rafinha que lo vendí el otro día en 180 porque me dio pánico cuando acabó el Barça-Inter. Luego compré 3.40. La pérdida fue muy reseñable. Así que bueno. A ver, Militao. Ahí está. Buena fuerza, buen físico, buen ritmo. Una de las mejores defensas de la Liga Santander y del juego. Y aquí le acompaña el chetado, el Kimpembe del siglo XXI. Ahí está. Arauco. ¿Cuánto te echamos de menos el otro día, chicos? Versus Inter. ¿Cómo te echamos de menos? Ojo. Déjenla pasar. Déjenla pasar, piqué. Déjenla pasar. Madre mía. No, no. Me toca el piqué este que hay de romperreglas y lo descarto. Madre mía. Qué mala noche. Qué mala noche. Bueno. Arauco. Es un pulpo. Es un pulpo. Poco más que añadir. Es un pulpo. Lo para todo. Lo frena todo. Lo único, la aceleración. Que sí es verdad que cuando nos pillan. Si nos pilla la espalda, le cuesta trabajo, pero muy de cerca. Tiene mucho cuerpo. Tiene un body type bastante top. Y ojo, es complicado rebasarle. Es muy complicado rebasarle. Bien, la zaga. O sea, la media. La misma que el anterior equipo. Vamos a ponerla ya. Ahí está. Sería la media. Pues sería uno de los Balverde. Otro es Kessie. Y otro es... ¿Quién era? Aquí está. Chua Meni. Ey, Balverde. Que te quité. Este va aquí. Este va aquí. Y aquí Balverde. La verdad es que Balverde cada vez me gusta más. Cada vez marca más goles. Cada vez llega más al área. Y estáis viendo. 21 goles. 31 asistencia. 95 partidos. Muy bueno. No me arrepiento para nada. Incluso después salió el de la Champions. Pero como bueno. A mí no me va a salir transferible. Yo no lo voy a fichar. Así que bueno. Yo voy bien con este Balverde. ¿Vale? Que sí. Es una barredora. Madre mía. Y aparte cuando llega. Marca. 9 goles. En 101 partidos. Lo utilizo de box to box. Al igual que Balverde. Y la verdad juego con el rombito. Y me va muy bien. Me va muy bien. Que sí. Vaya. Vaya cuerpazo. Como abarca ahí en el centro del campo. Y es muy difícil de robar valor. Y además tiene un buen pasecito. Como veis. Pase corto 83. Para enebrar jugada. Pero bueno. Es que en este FIFA. Ya sabéis que los pases. Están un poco plof. ¿No? Resistencia. Todo el partido que aguanta que sí. Defendiendo. Atacando. Y como os he dicho. Marcando goles. Alto y alto. Es lo mejor para un box to box. Al igual que Balverde. Alto y alto. Y cerrando DMC. Tenemos a Chua Menín. ¿Vale? 10 goles. 10 goles. Cerrando DMC. Habrá sido algún corner. Alguna jugada ahí. Algún rechacillo o algo. No sé. Donde he marcado tantos goles con Chua Menín. La verdad. Estoy viendo ahora mismo. 96 partidos. A 10 goles. 10 asistencias. Aurelio Chua Menín. A ver. Primer fichaje. Primer fichaje. Dan Yuma. ¿Vale? Me lo hice otro día. Me tocaron medias repetidas. Dije. ¿Dónde las entrego? En Dan Yuma. 15 partidos. 8 goles. 5 asistencias. 4 y 4. Bien. Bien. De extremo izquierda puede rendir más por su estilo de juego. ¿Vale? Pero delantero. Ya veis que. Bueno. Es una positiva acoplada a esta carta. Que la verdad que rinde bien. Pero yo creo que rinde más en banda. ¿Vale? Pero yo como juego sin banda. Ahí se queda Dan Yuma. Arnaud Dan Yuma. Bien. Otro fichaje. Extremo izquierda. Me encanta. Me encanta. El muñeco de Depay. Me encanta. Es que es una pasada. 5 de Frigrana. 3 de Pierna Mala. Alto en ataque. Bajo en defensa. En nuestro MCO. 59 goles. 37 partidos. Hay muchos goles ahí en el quad batter. Chicos. Hice el desafío este de golecito y tal. Para llegar a 500. Lo tenía en la plantilla. Así que marcó muchos goles. Son de quad batter. Pero otro golazo de tremenda belleza. Como estáis viendo en el vídeo ahora mismo. Pues. También los marca en rival o en clasificatorio. Brutal de Depay. El muñeco me encanta. Con las medias poco caídas. Y se mueve muy 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 bien. Llega indetectable al área. En su posición de MSO. No lo he probado de DC. No sé qué tal irá. Mal no puede ir. Porque con ese goletar que tiene. Es endiabladamente bueno. Ahí están sus 17.000 monedas que aún vale todavía. ¿Vale? Después de todas las cartas especiales que ya están saliendo. Bien. Y aquí el mejor delantero de FIFA 23. Es una pasada. Es una locura. 24 partidos. 18 goles. 14 asistencias. 4 de filganas. 3 de pierna mala. Me lo hice sobre la bocina. Y no me arrepiento para nada. La aceleración de 94. Rompe a la mayoría de defensas. Porque es rapidísimo. Es muy ágil. Y define bien. Define bien. Debería definir mejor. Ya sabemos que Sterling no es un gran goleador. En su equipo. Marca goles. Pero no es un gran goleador. Ni gran finalizador. Eso no lo es. Pero en el juego sí. Con cazador sí. Marca muchos goles. Sí. Es determinante arriba. En este momento. En esta época del juego. Sí. Muy determinante. Va a subir. Sí. Un punto por otra victoria de Chelsea. Y otro punto en el mundial. Porque Inglaterra tiene que ganar algún partido de la fase de grupo. Seguro. Así que se pondrá mínimo. En 88. Que saca algún if. Pues ya. Locura máxima. 89. Incluso 90. De verdad. Si no lo habéis hecho. Vais a estar arrepintiéndose de todo el FIFA. Es muy rápido. Como digo. Es indiabladamente. Rápido. Es ágil. Lo notas. Súper. 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 Ágil. Y es lo que os digo. Chicos. De verdad. Que es determinante a mí. Ayer llegué de trabajar. Cansado. Juegué tres partidos de Raybal. Porque hay que llegar a la 8 rápido. Y digo. Joder. Tengo cero victoria todavía. Hay que llegar a la 8 antes del jueves. Voy a jugar un poquito. Aunque esté cansado. Si gano bien. Y si pierdo. Pues nada. Tres que jugué. Tres que gané. Y este jugador fue determinante en los tres partidos. Muy. Muy. Bueno. De verdad. Me encanta. De delantero centro. De MCO. Igual hasta funciona. Quién sabe. Yo lo tengo de delantero centro. Porque la aceleración que tiene. Es endiabladamente buena. Que hay muchas cosas que mejorar. Pues sí. La verdad que sí. Y vamos a ver cómo jugamos. Mira. Cuando voy perdiendo. Juego con la 4-3-1-2. ¿Vale? Con presión tras perder la posición. La tengo ahí. Luego equilibrada. Lo jugamos con Danyuma. Sterling arriba. Depay de MCO. Y los tres medio centros. ¿Vale? El Chomeny siempre un poquito más retrasado. Llegando Kessie y Valverde para hacer daño. Teo. Igual que se incorporan en esta formación. Y en la otra que sería la ultra ofensiva. Que es el rombo con el que nazco en los partidos. Por así decirlo. Danyuma y Sterling arriba. Depay sería el enganche. Kessie y Valverde box to box. Y Chomeny cerrando. Los laterales no suben. Ahí viene la destrucción de los laterales. Quedarse atrás y avance. Quedarse atrás y avance. Ahora ya que estoy aquí. Voy a ponerle al salir a los centros. Y Guaraveta libre. ¿Vale? Para que esté atento ahí. Cuando me meten un triangulazo. Que esté atento. Chomeny. Cortar la línea de paz. Quedarse atrás. Marcaje al centro. Depay quedarse arriba. Quedarse arriba. Siempre quedarse arriba. Para negrar la jugada. Y Sterling y Danyuma desmarcarse a los dos. Ahí está. Desmarcarse a los dos. Y ese sería mi sistema. Se tiene mi sistema con el que yo juego. Y la verdad que de momento bien. Estamos a un paso de cuarta. Bueno, su chan. Así que nada. Está bastante topo. Nada chicos. Hasta aquí el video de hoy. Mañana tendré la recompensa con Mini Kiki. Abriríamos la recompensa. A ver si nos toca algún. Yo cancelo. Que nos viene muy bien. Para darle química a Walker. Y un poquito más de química. En este caso a Sterling. Que si con las dos ya esté mible. Con tres rombitos. No me lo quiero ni imaginar. Pues nada chicos. Un saludo. Se os quiere. Espero vuestro apoyo. Como siempre en los comentarios. En el video. En forma de like y todo. Y un saludo. Y hasta la próxima. Chao. Sí, 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 sí. El mejor delantero de FIFA 23. Espectacular este link. En este equipazo híbrido. Santander. Premier. Y un toquecito. Chispita. De Serie A. Vámonos. Vámonos. Vamos a ver. Gracias.